Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estudiar nuestra guía de inglés, octavo grado, la fase 3 y la semana número 7. Y empezando con el desarrollo de nuestra guía tenemos el 1.1, esta es nuestra activación. En este ejercicio exploraremos juntos y juntas tus conocimientos previos sobre nombres de aparatos electrodomésticos, home appliance. Y dice conecta la palabra con las imágenes. Y pues acá tenemos ya cada una de las imágenes y tenemos también a un lado lo que es la lista con las palabras que tenemos que conectar con sus números. Por ejemplo en la primera tenemos AC Unit, en este caso esta es la imagen número 7. En el siguiente tenemos Blender, esto es la imagen número 5. Acá tenemos la licuadora. Luego también tenemos Coffee Maker, Coffee Maker esto es la número 11. Luego de esto también encontramos Diswasher, la imagen correcta para esta palabra sería la 13. Acá tenemos Ditch Watcher, que es la lavadora de trasteza. Así seguimos buscando y luego tenemos Electric Kettle. Y acá tenemos que es la número 8. Luego en el siguiente también nos pide Full Processor. En este caso acá está la imagen de Full Processor que es la número 17. Acá encontramos la 17. Así seguimos y también tenemos Freezer. ¿A dónde encontramos Freezer? Esta es la imagen número 10. Acá lo tenemos también. Luego nos dice Freezer. En este caso es acá el refrigerador. También luego nos preguntan por Hairdryer. Esta es la secadora del cabello. Aquí tenemos la secadora. También en la siguiente nos dice Iron. Esta es la 4 porque eso es la plancha. Luego tenemos Microwave Oven. El Microwave Oven. Acá es el 2, que es el microondas. Luego nos preguntan también por Rice Cooker. En este caso es el 9, que es la sartén para cocinar el arroz. Asimismo nos sigue diciendo Sandwich Maker. Vamos a ver dónde encontramos Sandwich Maker. En este caso es la imagen número 16. Seguimos y tenemos en el 6, Space Heater. Este es el 6. Como les decía, acá tenemos Space Heater. Luego tenemos Toaster, que esto es el tostador. Acá tenemos en la primera imagen Toaster. Asimismo seguimos y nos pregunta por Vacuum Cleaner. Esto acá sería el 18, porque es la aspiradora. Y por último también tenemos Washing Machine. En este caso, Washing Machine sería la número 3, que es la lavadora. Y así en ese orden queda cada uno de los utensilios del hogar ordenados. Así continuamos con el siguiente punto, que es el 1.2. En esta parte nos están dando lo que es la presentación de nuestra guía. Ahora repasaremos cómo describir la existencia de objetos que hay en un lugar. Para nuestro caso, describiremos Home Appliances en casa. Para ello utilizaremos The Is y The Are. Recordemos la estructura. Vamos a repasar un poco de la estructura para poderlo poner en práctica. Acá tenemos The Is y también tenemos Are. Sabemos que The Is es para cosas singulares. Y The Are es cuando ya estamos hablando de dos objetos en adelante, para cosas plurales. Acá tenemos Positive, que es positivo. Aquí tenemos en los ejemplos There Is a Table, es una mesa. En The Are, Two Desks. Y también tenemos The Is y The Are para Negative, que esto es el negativo. En el ejemplo tenemos There Is isn't a table, ahí no hay una mesa. En The Are aren't two desks, ahí no hay dos sillas. También tenemos el Yes en Not Questions, que es lo que son las preguntas. Aquí tenemos en el ejemplo Is there a table, hay ahí una mesa. Y Are there any desks, hay alguna silla. Y también tenemos lo que son las Short Answers, que son las respuestas cortas. Para cosas que son singulares decimos Yes, there is o No, there isn't. Y para los plurales, ahí decimos Yes, there are o también O, there aren't. Seguido encontramos acá también, analicemos algunos ejemplos. Acá podemos ver la siguiente imagen que nos muestran y luego nos dicen acá en los ejemplos y en las preguntas. Is there a refrigerator, y ahí podemos ver que hay un refrigerador, la respuesta es Yes, there is. En la segunda dice Is there a bed, pregunta que si hay ahí una cama. Y como no vemos ninguna cama, tenemos No, there isn't. Luego nos dice Are there two chairs, que si hay dos sillas, y en nuestra respuesta acá sí es Yes, there are. Luego en la siguiente Are there four microwaves, hay cuatro hornos microondas, y acá pues no hay cuatro y decimos No, there aren't. Vamos a lo que es la práctica, que es el 1.3. Entonces, practiquemos las estructuras gramaticales, there is and there are, con el vocabulario aprendido Home Appliance. Presta atención a la cocina y describe lo que ves en los espacios de abajo. Escribe las oraciones y respuestas a las preguntas en tu cuaderno. Acá podemos analizar la imagen que nos están dando para la práctica, y luego pues seguimos con lo que son ya las preguntas. Nos dan al inicio un ejemplo. There is a refrigerator in the kitchen. Dice que hay un refrigerador en la cocina. Ahora empezamos con nuestras oraciones. Esto solo es un ejemplo que yo he creado. En este caso tú lo puedes hacer de acorde a tu propia información o a lo que ya hemos venido estudiando en esta guía. En el número uno tengo There are cabinets in the kitchen. Dice que hay unos cajones en la cocina. En el número dos tengo There is a refrigerator in the kitchen. Hay un refrigerador en la cocina. En la tercera oración dice There is a microwave in the kitchen. Hay un microondas en la cocina. En la número cuatro There is a toaster in the kitchen. Hay un tostador en la cocina. Y finalmente en la cinco There is an oven in the kitchen. Que hay una cocina para poder freír los alimentos. Dice en el siguiente punto. Contesta las siguientes preguntas. Y en este caso pues tenemos en el ejemplo Is there a blender in the kitchen? Hay una licuadora en la cocina. A lo que en la respuesta dice No, there isn't. Que no lo hay. Así seguimos con nuestros ejemplos. En el say nos dice Is there an iron in the kitchen? Nos pregunta que si hay una plancha en la cocina. Y en la cocina no hay ninguna. Así que la respuesta sería No, there isn't. En la siete dice Are there any lamps in the kitchen? Nos pregunta que si hay lámparas en la cocina. Y podemos ver que las hay. Así que nuestra respuesta acá sería Yes, there are. En la ocho dice Is there a stove in the kitchen? Nos pregunta que si está la cocina Para cocinar los alimentos. Y pues acá tenemos Yes, there is. Porque si está la cocina. En la número nueve Are there any kettles in the kitchen? Nuestra respuesta es Yes, there are. Y por último en la diez Are there an air purifier in the kitchen? Y en este caso No, there isn't. Porque no hay ningún purificador en la cocina. Y así hemos terminado esta parte de la actividad. Seguimos con el 1.4 Esa ya es nuestra producción. Ahora es tiempo de describir tu casa Aplicando lo aprendido en esta guía Observa las diferentes habitaciones de tu casa Y escribe 10 oraciones Describiendo los appliances que encuentras en tu hogar Acá pues en la guía nos dan el ejemplo Para que nos pasemos Y dice There is a TV in the living room Hay un televisor en la sala And there are two coffee makers in the kitchen Y hay dos cafeteras en la cocina Ahora empecemos con nuestros ejemplos Estos son los que yo he elaborado Aquí tú colocarás los que tú crees de tu hogar En la número uno he colocado There is a computer in my bathroom Hay una computadora en mi cuarto o en mi habitación En la número dos There are six chairs in the dining room Hay seis sillas en el comedor En la número tres acá tengo There is a sofa in the living room Hay un sofá en la sala En la oración número cuatro There is a table in the dining room Hay una mesa en el comedor Luego en la oración número cinco There are a microwave in the kitchen Hay un horno en la cocina En la seis dice There are a blender in the kitchen Hay una licuadora en la cocina En la número siete tengo There is a DVD in the living room Que hay un DVD en la sala En la ocho There are two mirrors in the bathroom Hay dos espejos en el baño En la número nueve There is a bed in the bathroom Hay una cama en la habitación Y finalmente en la diez There are two cafe makers in the kitchen Hay dos cafeteras en la cocina Esas han sido mis oraciones Y ahora tú empieza a crear también las tuyas No olviden también que al final Tienen que hacer lo que es la self-assessment O la auto-evaluación de esta guía Espero que este video haya sido de mucha ayuda Para cada uno de ustedes Y nos vemos en un próximo video